Oye, compadre, con nuestra propuesta gráfica, Ortega no va a necesitar de eso, compadre. ¡Mira los diseños! Nadie ha visto eso, compadre. Pedro, despierta, compadrito. Ortega no quiere nuestras ideas. Ortega, lo único que quiere es lo otro. ¡Nada más! ¿Aló? Ah, señor Vázquez. ¿Cómo está? Sí, sí, lo escucho. El alquiler del mes. De los últimos tres meses. Gracias, gracias. Gracias por su comprensión. Hasta luego. La cagada. Si mañana no cancelamos, el tío Vázquez nos desaloja de aquí, compadre. Oye, Ortega está dispuesto a darnos un adelanto si nosotros decidimos apoyarlo. Mira, ellos nos envían los textos. Nosotros los diseñamos y los mandamos a imprimir así, con total discreción. Además, Ortega ya me ofreció así, por completo, una licitación de un ministerio. Aparte del huevo de plata que nos va a dar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? y no lo hago mal. Hasta que no saques tu breveta no voy a estar tranquila. Yo tampoco soy tranquila, ¿sabes? Pero por Goycochea. ¿Sabes cuál es el problema, Alfredo? El poder corrompe. Demasiado poder corrompe, señorita. Y mira hacia adelante, ¿sí? Mira, por eso yo voy a votar por Goycochea para presidente, pero por otra lista definitivamente para congresista. Así el pata no va a concentrar todo el poder, pues. ¿Sabes qué? Yo no sé qué más podemos hacer para controlar a los políticos, Alfredo. Concéntrate en el camino. Podríamos chequearlos desde que son candidatos o son elegidos hasta que terminan su cargo. Incluso deberíamos sacarlos si no cumplen bien su chamba. ¿Roban o nos engañan? ¿Cómo sucede con los alcaldes? Fiscalización y revocatoria. No está mala. Revocatoria debería haber también en tu corazón. Así ese tal Pedro lo hubiera desalobrado hace rato. Alfredito, déjate de meterte en mi vida, ¿quieres? Yo no sé cómo puedes estar calentando un pata que es casado y tiene una hija. Y encima es un conchudo. ¿Calentando? ¿Calentando yo? Tú no tienes ningún derecho a hablar así, ¿eh? Y además el conchudo eres tú por decir cosas que no debes decir. Claro que tengo derecho. Tú me cuentas tus cosas y yo saco mis conclusiones. Ese pata se está aprovechando de ti. Le prestas plata. Le cuidas a su hija. Y encima no quieres que le diga conchudo. Él no tiene quien lo ayude. ¿No te das cuenta? Él me necesita. Además su madre tiene un montón de problemas. Y claro que le diga... ¡Cuidado! Ya te la pasaste. Sigue nomás. Creo que hay un patrullero. ¿Qué? Donde estaba el semáforo. La cagada. Para, para. No tienes brevete, Sandra. Nos jodimos. Tienes que darle esto. ¿Estás loco? Que me pongan una papeleta, pues. Oye, ¿tú sabes cuánto cuesta una papeleta? ¿De dónde la vas a pagar, ah? Además, si lo haces por la legal no vas a poder sacar tu brevete en bastante tiempo. Alfredo, pero... Mira, ¿sabes qué? Dale esto y yo tengo menos problemas, ¿sí? Vamos a salir adelante. Generaremos empleo. Reduciremos la pobreza. Renunciaremos la... Pero di, pues. A ver, ¿cómo la vas a hacer? Pura pose nomás eres. ¿A qué crees tú que esto se está debiendo esto? Bueno, de varias razones. Hola, mamita. Hola, hijo. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo mirando a esos mentirosos? Cabe, mamita. Un ratito, un ratito. ¿Por qué no puedes hacer una película, mamita? Quiero relajarme. Hoy tuve un día terrible en la oficina. Además, esos políticos siempre mienten. Siempre. No hay que cargarle nada. Ay, hijo. Días terribles para mí. El que a veces está lleno de preguntas. Ay, ¿por qué les hice caso? ¿Por qué les creía ciegas? No me hice respetar. Sí. Ni a mí, ni a mis compañeras. Sí, sí, sí. Eso fue lo que pasó. Me dejé llevar por mi entusiasmo. Algunas mujeres tuvieron miedo y otras, otras lo hicieron por necesidad. No podemos seguir sintiendo que somos menos que la gente que está en el poder, hijo. hola. ¿Pasa? No, acá está bien. Está más fresco. ¿Qué hay? Mamá, está un poco rara. Se les va a promover programas políticos. Los ve todos. Discute. Establa azul. Yo creo que le ha afectado mucho su expulsión del comedor. ¿Expulsión? Vives con tu madre y no sabes lo que le pasa a Pedro. ¿Y me dijo que se había salido del comedor? Ella no te lo dijo. Tú lo intuiste. ¿Por qué? Parece que fue una de las más entusiastas defensoras del antiguo régimen. Arrastró toda la base para que esté en la campaña a favor del expresidente. Y bueno, cuando el régimen cayó, ella también. Pero la votaron porque le dijo a una amiga que seguía siendo presidente de su sector cuando ya no es. ¿Tú has razón que mencionaba algo sobre errores? No sé. ¿Por qué no me lo dijo? La pregunta es por qué tú nunca se has enterado de nada, Pedro. Así como no sabes nada de tu madre, te apuesto que tampoco sabes nada de tu candidato. ¿Sí o no? Todos son unas ratas, Sandra. Si puedes aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Con Orteguita tengo chamba segura. Todas las licitaciones de un ministerio. Así que ahora es Orteguita, ¿no? ¿Y qué dices? ¿Que te está ofreciendo las licitaciones de un ministerio? ¿Por qué seremos tan cojudos, Dios mío? Por eso siempre votamos por las personas equivocadas. ¿Ya ves que no conoces a tu Orteguita? Escúchame, Pedro. Un congresista no puede decidir sobre las licitaciones. No puede hacerlo. Estás perdiendo tu tiempo. A lo más, lo mucho que hará pues es dará una recomendación y punto. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer con tu candidato? Él también está embarrado, ¿no? En este país el que no cae resbala. ... No, no, no. Perdóname por lo del otro día. Pedro no está casado, Alfredo. El día es separado de la madre de su hija. Solamente recoge a la niña una vez a la semana para pasar el día con ella. Creo que lo quiero a pesar de todo. Y él también a mí. Pero en algo te doy la razón. Es una relación que nunca funcionaría. Perdóname tú también. Digo, por ser tan impulsivo. Y por quererte tanto. Te prometo una cosa. ¿Qué? Que pronto voy a resolver todos mis rollos, ¿sí? Pero ahora hay que resolver cosas más importantes. ¿Pero qué puede ser más importante que tu corazón? Ya pues, Alfredito, no empieces. Mira, ¿por qué no movilizarnos para proponer la revocatoria de congresistas? Creo que en la medida en que los políticos se sientan vigilados y evaluados todo el tiempo, tendrán mucho cuidado con lo que hacen, ¿no crees? Bueno, y así podemos exigir requisitos más precisos para admitirlos como candidatos. Como su trayectoria, por ejemplo. Su declaración jurada y patrimonial para saber con cuánta plata entran. A ver si después de todo esto me dices cuáles son los requisitos para entrar en tu corazón. Y ese es mi corazón, Alfredo. ¿Por qué lo dudas? Y ese es mi corazón, pero no abuses, ¿quieres? Me he tomado la libertad de invitar a Juana a esta reunión, porque quiero escuchar sus opiniones en relación a mi plan de trabajo. Disculpe, señora María, pero esa mujer no tiene autoridad moral para opinar sobre nada. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo autoridad moral? ¿Acaso porque no supe decidir? ¿Y quién decidió bien? ¿Usted, señora? ¿Acaso no apoyó al gobierno anterior por temor a que le quitaran los alimentos del comedor? Claro. Ahora, como ya pasó el peligro, las únicas culpables somos las que estuvimos convencidas. Las que creímos. Usted decidió por muchas de nosotras. Era la presidenta durante muchos años. ¿Quién le iba a decir algo, ah? Muchas las seguimos por necesidad, no por convicción. Usted se aprovechó de su poder en beneficio propio. Sí, sí, eso estuvo mal. Lo sé, estuvo mal. Pero también estuvo mal que ustedes me siguieran a ciegas. Lo que hice con ese gobierno, ustedes lo hicieron conmigo. No me hice respetar, ni hice que las respetaran a ustedes. Estuvo mal. Ya aprendí. Pero si ustedes no reconocen sus errores, cualquier gobierno honesto, corrupto, igual nos va a tratar. Señoras, esta es la oportunidad para que ustedes empiecen a tomar sus propias decisiones. Yo quiero que ustedes me apoyen en mi campaña. Por eso les he pasado una copia de mi plan de trabajo, para que lo conozcan y sepan qué es lo que voy a hacer. Lo que has hecho está bien, María, pero no es suficiente. ¿Cómo dices? Que no se trata solo de leer documentos, María. Se trata de establecer una relación seria y digna entre tú y todas nosotras. Bueno, Juana, entonces dime qué es lo que propones. ¿Puedo? Puede, señora Juana. Gracias. ¿Cómo una tontería como esta puede valer tanto, no? Vamos a tener harta chamba, compadrito. Nosotros estamos engañando, compadre. Un gresista no te consigue licitaciones. Su función es otra. Vamos, Pedro. Un buen tarjetazo y ¡zas! Licitación asegurada. Así funcionan las cosas. Eso. Precisamente eso es lo que quieren cambiar. ¿Qué? ¿Qué? Esta sandrita, caray. Qué loca, ¿no? ¿Quieres cambiar al mundo? Cuando ni siquiera ha podido cambiarte a ti. Estimado Pedrito, ya que no nos hemos visto últimamente, te invito a salir. A una MOVI para exigir una ley que fiscalice a los nuevos congresistas. ¿Qué dices, ah? Para que vigiles a Torteguita, pues, y no te mete el dedo como lo está haciendo. La concentración es en la facultad a las 3 de la tarde. Nos vemos, Sandra. ¿Dónde quedes inmóvil, al borde del camino? No con quedes el cúbilo, no quieras contestar. ¿Dónde estás al desastre? Quiero bajar la salida, no hay que levantar. No te pierdes el cúbilo, solo cinco al camino. ¿Dónde quedes caer los párpados, pesados como juicios? No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pierdes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pierdes sin labios, no te duermas sin labios, no te duermas sin labios. Al borde del camino, y congelas el cúbilo, y quieres con desgana. Y te salvas ahora, y te piensas sin sangre, y te llenas de calma. Y reservas el cúbilo, solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados, pesados como juicios. Entonces no te quedes, no te quedes conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!